Hola gente, bienvenidos a un vídeo, hoy soy Perla, yo soy Ales y hoy os traemos el capítulo 4 de la segunda temporada de Boku no Kokoro y pedimos 300 likes y 30 comentarios para seguir trayendo este precioso anime al canal de Youtube ¡Qué guapa llamada! ¡Hola llamada! ¡Alesandra, espérate! Estoy en moda cosa de hoy Ni se sabía que era ella y ya estabas con cosas Claro que sí, por sus piernas No Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasó? Pensaba que... Por favor, dale un poquito para atrás Dime que esa niña no se parece a Ichi con falda No Sí, por atrás, sí Ahí está, ahí está Ah, los tienen que recoger ellos Ay, no, yo prefiero que me los den Yo también Es como para los que... A los que no le van a repartir nada Que cojan chocolate ¡No! ¡Eso! ¡Matanga! ¡La changa! Hay que ser rápido Pero a Yamadaro le habían dado chocolates ¡Ja, ja, ja! ¿Chocolatito? Eso no se roba Verdad A ver ¿De qué va a ser juego? ¿Qué están haciendo? ¿Es como un ajedrez? ¿Es como un ajedrez? ¿Ese juego no lo conozco? ¿Te tampoco? Es como un ajedrez que me va a caer ¿De qué va a ser el ajedrez? ¿Son chocolates? ¡Son chocolates! ¿A qué están jugando? What the fuck ¡Es un engaño! Es un engaño ¡Es un engaño! Porque le quitó el chocolate Le está regalando chocolates Sí, qué bonita ¡Ay, no! Y encima se pone Le da vergüenza Yo creo que él no tenía ni idea De lo que estaba jugando Todo era una mentira Claro Y ella era la única Que estaba inventando Se estaba imaginando Ahí el jueguito Y dijo Va, pues que gane él ¡Qué hermosos! ¡Claro! ¡No le digas eso! Claro, ¿no? Sí, porque tiene que decirle Me gustas Bésame Hola, bestia Momento lata Secuestro ¡Qué bonitos! Están escondiendo ¡Ay, qué adorables! Y luego van ellos dos Seguro Está muy rara llamada, ¿verdad? Está como nerviosita Pues es que quiere darle ¡Chocorate! ¡Llévame! ¿Acaso pensaba que si veis sin ella? Ay, perdón ¡Qué bonitos! Me gustaría que tuvieran Una minicita Una cenita O algo así ¿Ya tuvieron o en Navidad? En Navidad fueron a comer Y fueron de compras Pero ahora Para el chocolate Para darle los chocolates Ah Hoy es el día especial ¿Qué? te lo preparan ahí el marketing para que te lo lleves si o si no es un corazón es un bonito suficiente deberían compartir el bonito perdón y si no capta las indirectas pero que dice que se lo pegó en el moflete le dejo un poquito de chocolate no grites no me preparo no meto la ingüita no respira no me digas que cerca esto está todo planeado no llamada que haces porque se va y el beso llevo el chocolate en el dedo nos quiso poner nerviosos una vez más es que el jueguito este que lleva llamada de mi acerco no me acerco te toco no te toco no esto no ya me tiene de nervios me fue nerviosa casi me arranca su brazo me arranca su brazo me sentí mariposillo yo también todo se vale ¿es el al que le iba a dar a él? ese es para él por favor dáselo vamos ¿qué? él le compró algo vamos, vamos fuerza no qué bueno eso a ver se lo toma el pie de la letra, eh no, pero tu bollito corre detrás de él yo iría a su casa qué bonito qué hermosos la verdad que le salió muy bien igual que a llamada le salió bien en el jueguito faltó ella ella se quedó con las ganas de darle el pastelito y eso hoy mañana ya no ya no aplicaría también se puede pues sí pero ¿está abajo? dime que está la puerta ¿sí? ¡sí! me parece un niño chiquito perdón, la novela creo que todos lo vivimos así ponlo en los comentarios y tú también me dio la impresión no trae cosas para cenar pero trae cosas claro 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 vayémonos a otra ciudad para pasar al perro ostras, se le va ay, el perro es igual que llamada es igual que llamada nooo es como una verdad ¿qué? ¿pero por qué? ¿por qué? ¿qué hace eso? ¿qué hace eso? está nerviosa está muy nerviosa está muy nerviosa cuando se poniendo ¿qué pasa cuando se pone nerviosa? ¿qué pasa? me está ya está la pregunta del millón Ni mi familia me dio Bueno, ella le dio chocolates Indirectamente, pero se los dio Sí Es cierto Ahí tiene razón Ahí está ¡El momento! ¡Sí! ¡Qué bella! Yo no me lo comería ¡Qué bonito! ¿Cómo no? Se echó a perder ¡Oh, me lo comería con ella! ¡Y lo hizo ella! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Ya se lo comió! ¡Ya se lo comió, loco! Se trataba de De hacer que durara Es una indirecta Muy directa Sí Hasta el perro lo notó Sí ¡No es guapo! ¡Está llorando! ¿Por qué? Cómetelo, cómetelo Pensaba que no se estaba comiendo Porque estaba malo ¿Otro qué? ¿Otro trozo? Quiero un bocadito ¡Un abrazo! ¡No! No puedo verlo tan cerca En serio ¡Me quiero ganar de llorar! ¡Qué bonito! Le pide los abrazos Como si Se los fuera a cobrar ¿Sabes? Me da un abracito Y dices ¡Uy! ¡Qué extrovertida! Y todo Pero Un trozo de pan ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No te había dado cuenta! Después de dos temporadas Ay, qué bonito ha sido ¿Qué pasó? ¿Y este? Nadie le regaló nada, seguro Claro, ahora le toca a él Ajá Aunque él ya dio Ya le dio Él no puede decir nada Tú también le diste Qué dibujo más tétrico Sí Sí En realidad ella lo hizo muy bien Para que nadie se hiciera Falsas ilusiones No Lo está manipulando Manipulando Sí ¿Qué? ¿Qué? Yo no le daría lencería Qué vergüenza Oh, es cierto Es buena idea Para llevar a llamada No sonrillo No sonrillo, no sonrillo El grisillo de ¡Ah! Y le va a decir Que son de llamada ¡Ah! Cuando te enteres de quién es La amiga también Mejor que viva en la ignorancia Me gustas todas Me gustan todas No ¿Este no era lo que iba a traer a llamada? Ajá, ajá Todavía está vivo Mátalo Con llamada no tiene nada que hacer No Tranquilo Tengo lágrimas todavía ¿También lloraste como llamada? No Yo no lloro No sabemos No, bueno Qué equivocado estás Sí El moco El moco No tienen ni idea de las mujeres este niño ¿Por qué le piden consejo a él? ¡Claro que no! ¿Pero por qué todos piensan lo mismo? ¿Por qué? Eso es muy personal Un peluche Claro Una cena Un chocolate Un peluchito Un bollito Chocolate Flores También ¿Qué importa es el detalle? ¿Cualquier cosita? Sí, pero no meterte en cosas tan íntimas Pero lentes y calzones No Ni braz Calcetines No, nada de eso Es un detallito No tiene que ser muy caro tampoco A no ser que la chica sea muy interesada A no ser que la chica sea muy interesada Entonces sí Men, baja la mano O algo hecho Algo que hayas cocinado Tú También Aunque esté malo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para que no lo salude? Amigo Estos celos Me hacen daño Me enloquecen Ya te diste cuenta ¿No? ¿Qué le pasa? Mira que lo va a abrazar ¿Delante de él? Esto es nuevo Ya me quito la chica Él ya se tiene que haber dado cuenta Claro, yo creo que sí Además él dijo Me gusta ya Y casi se muere Casi se desmaya Bueno, pues No veo que hayamos evolucionado mucho Pero un poquito sí Alexandra Sí, ha sido súper bonito Todos los capítulos han sido súper Sí No, pero me refiero que Una de las soluciones que vi Importantes Fue la de llamar ahora Agarrándolo del brazo Delante de alguien Que no fuera su amiga También Eso fue Eso sí fue una evolución Entonces la llamada Poquito a poco No le va a interesar La opinión de los demás Y va a acercarse más a Ichi Eso fue bonito La verdad es que Ese capítulo ha sido una chulada El mejor momento Y en el que más así Sentí cosas Fue cuando se manchó De chocolate Ahí sí casi me desmayo Yo también Ahí sí Ahí Tenía mariposas a flor de piedra Le va a dar un beso Le va a dar un beso Y luego No Yo sabía Yo sabía que no le iba a dar beso Porque Muy rápido Pero Le hubiera quitado Perdón Le hubiera quitado el chocolate ¿Me entiendes? Con alegro Le tocó un poquito Le dejó un poquito a él Y ella se llevó el otro poco O sea no sé Y se chupó el dedo Sí Se chupó el dedo Yo vi Claro que lo vimos No sé si se daría cuenta Porque es muy Dime las cosas directas Porque no lo pillo Pero no puede ser todo tan directo Si no perdería la gracia Claro perdería la gracia Claro Ella tiene que dejarse llevar Y dejarlo ver como que Para que él se dé cuenta Que siga así Pero a ver también Yo ya me hubiera dado cuenta Si es que Si es que Es que no sé ¿Qué le falta? Para darse cuenta ¿Vosotros os habréis dado cuenta ya? Porque yo creo que sí Yo sí Yo sí Además se siente En el aire Aunque luego es que Al hacer el primer amor Pues le dudas Él está chiquito Y nunca lo había vivido Entonces Le dudas Dices ¿Le gustaré? ¿No le gustaré? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy sintiendo? Todo es nuevo Para ella Y para él Entonces es normal Las reacciones que tienen Y todo lo que siente Y todo eso Así que Pero acercarse a él De esa manera No te haría pensar Que se te acerque hasta aquí Pues sí Por eso en este capítulo Ya dijo Ah le gustó No sé Espero que ya se dé cuenta Aunque no Avancen así A darse besos ni nada Pero que ya Pues vayan dando pasitos Un poquito más De gigante ¿Sabes? Vayan dando pasitos De gigante Pasotes Pero bueno Un 10 Un 10 Sí, yo como siempre Le voy a poner un super 10 también No te voy a poner un super 10 No te voy a poner un super 10 Gracias.